Video, el presidente grabó un discurso para defender las acciones de la migra, el presidente Donald Trump. Foto, captura YouTube, ICE.gov Compartir el presidente Donald Trump defendió a los agentes de servicios de inmigración y control de aduanas, ICE, de los demócratas liberales que impulsan la desaparición de la agencia. En su discurso semanal, el republicano hace un recuento de cómo surgió esta dependencia del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. ICE no sólo tiene como objetivo la detención de inmigrantes para su deportación, sin embargo fue lo que más destacó el presidente Trump, quien habló de los más de 130,000 arrestos en el año fiscal 2017. Si los valientes héroes de ICE no tendríamos aplicación de leyes ni frontera, y por lo tanto, ni siquiera tendríamos un país, consideró Trump. Así que para los valientes servidores públicos de ICE, hombres y mujeres grandes queremos que sepan que los estadounidenses están con ustedes y que mi administración los apoya al 100%, continuó. El presidente Trump también criticó a los demócratas de la Cámara por no apoyar una resolución respaldando a la agencia, acusándolos de querer «abrir frontera y más crimen». «Te amamos, te apoyamos y siempre te respaldaremos», agregó el mandatario en su mensaje semanal compartido en redes sociales y el canal oficial de la Casa Blanca en YouTube. Esquina migratoria, usaba una green card falsa y le quitaron. 30 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Bank of America les congela cuenta familiar después de exigir 30 de julio de 2018 5 chalecos para bajar de peso que puedes usar debajo 27 de julio de 2018 Luego de 20 años taquería en la zona de frontera 30 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Como sus redes sociales pueden afectar sus chances de conseguir 30 de julio de 2018 30 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Menor de seis años separada de sus padres es abusada 29 de julio de 2018 Los cuatro mejores suplementos para aumentar masa muscular mientras te 27 de julio de 2018 27 de julio de 2018 Juez emite fuerte exigencia al gobierno de Donald Trump 31 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Ciudadano de Estados Unidos se suicida luego que cancelaran visas de 30 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Uzi suspende temporalmente notificaciones de deportación de inmigrantes inadmisibles 30 de julio de 2018 El primer 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 de julio de 2018 ¡Gracias!